Bueno, pues parece que Jesús Vallejo se va a consolidar como cuarto central del Real Madrid dado que Víctor Chus se va a cedido al Cádiz. Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día acerca de las mejores noticias del Real Madrid y por supuesto, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Hoy por la mañana ha salido la noticia conforme Víctor Chus va a salir cedido al Cádiz, equipo de primera división. Yo creo que es interesante para la evolución de la carrera de Víctor Chus. En cuanto a minutajes, es cierto que yo creo que esta cesión favorece más al futbolista incluso que al Real Madrid por lo menos a efectos inmediatos y me voy a explicar. Entiendo que a la larga, si Víctor Chus lo hace bien, pueda beneficiar al Real Madrid porque el Real Madrid sabe que podrá contar con un central de garantías y si no, podría traspasarlo de forma definitiva. Pero creo que a efectos inmediatos no beneficia al Real Madrid porque se queda con Jesús Vallejo que me parece que es un central que no tiene en absoluto nivel para estar en el Real Madrid. Ya os dije en un vídeo hablando justamente de Jesús Vallejo y dado el rendimiento que ha ofrecido en los Juegos Olímpicos a pesar de reconocer en todo momento que lo ha hecho en una posición que no es la suya, que Jesús Vallejo no es jugador para el Real Madrid. Pero creo que dada esta cesión, la confección de la plantilla en cuanto a centrales del Real Madrid va a ser con Eder Militao y David Alaba, con Nacho Fernández y con el ya mencionado Jesús Vallejo. Además, como Comodín, Carlo Ancelotti va a contar con Gila, que va a ser un central que va a alternar el equipo filial con el primer equipo. Ya dijo Carlo Ancelotti que contaría con varios efectivos del Castilla para irlos alternando con el primer equipo y creo que evidentemente Gila va a ser uno de esos futbolistas. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de esta operación y de cómo puede salpicar esto al primer equipo del Real Madrid. Y ahora me queda lo más importante, que es que me digáis qué opináis vosotros, qué os parece que Víctor Chu se haya cedido al Cádiz, vosotros creéis que es bueno para el futbolista y para el Real Madrid, creéis que es bueno que Vallejo se quede como cuarto central, creéis que el Real Madrid debería acudir al mercado, que debería apostar por Gila definitivamente. Dejádmelo en vuestros comentarios, dar like, compartir la comunidad con nuestra gente, ya sabéis, si no estáis suscritos, hacerlo, hacerlo ya para estar al día acerca de las mejores noticias y de la mejor actualidad del Real Madrid. Mañana más y mejor contenido aquí, conmigo, con Jaime Rodríguez en Real Madrid Fans. ¡No faltéis!